hey qué onda racita cómo están sean bienvenidos de nuevo a mi canal esto es rodo para el italiano en el vídeo de hoy los voy a llevar a hacer exploración hacia el cerro de las cuevas esta es la primera vez que vengo así que vamos a descubrirlo juntos ok están listos para esta aventura entonces acompáñenme iniciamos la el ascenso hacia este cerro del caimán perdón hasta el cerro de las cuevas la panorámica acá de todo el pueblo pero ahora del otro lado el clima como pueden ver excelente ya no hace tanto calor porque hoy en día si estuvo más un poco caluroso pero hoy ahorita en la tarde ya está más fresco seguimos el ascenso hacia este cerro de las cuevas vamos a acercarnos aquí a estos cactus hermosa la vista desde aquí hermosa la vista de nieves desde aquí ok sigamos caminando para ver qué más nos encontramos y i y i 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 este es el famoso cerro de las cuevas pero como podrán ver construyeron esta pila que va a servir de abastecimiento de agua para el pueblo de nieves entonces como pueden ver aquí ya no hubo una máquina trabajando derrumbó gran parte del cerro allá arriba se pueden ver las cuevas ok voy a tratar de escalar aquí por este lado por aquí por este lado y voy a subirme a lo que es la pila esta voy a tratar de ver si puedo subir entonces vamos a ver si no me parto mi mandarín en gajos que acompañen me acompañen me al ascenso vamos a intentar subir por aquí no pero no voy a poder brincar hasta allá pero miren acá hay unos escalones para subir a la pila miren vamos a subir por aquí vamos a subir por aquí miren como pueden ver aquí están los escalones entonces vamos a subir por aquí y para tener una vista más de cerca de las cuevas que nos encontramos en la lo que es la parte superior de en el techo de la pila y miren como pueden ver aquí abajo lo que es la base de esta pila donde ahí se ve donde la máquina estuvo trabajando estuvo rasgando la tierra y estas son las famosas cuevas pienso yo que estas son las cuevas de la mina de las minas que había aquí en nieves y aquí ya nada más quedaron los vestigios porque obviamente pues ya falta parte de la montaña entonces estos ya son vestigios nada más vean nada más esta vista espectacular aquí tenemos al buen mateo que anda aventando piedras a todos los otros chiquillos aquí tenemos una vista del sol ahí disculpen mi peinado traigo el típico almohadazo pero no hay bronca encontramos en el techo de la pila y en mis espaldas está las famosas cuevas esta es la primera vez que yo estoy aquí así que lo estamos descubriendo juntos pero que se supone que son esas cuevas a ver explíquenme pues eran para meterse adentro pero ahora como pusieron esta pila pues ya no se puede subir pero se supone que eran de las minas que había aquí o qué o son cuevas de duendes no eran cuevas de minas pero las zafara entonces los conspiranoicos dirían que estas cuevas son cuevas de duendes y que ahora habitan duendes aquí y que en la noche salen a hacer sus cosas ok miren andando por aquí miren nada más lo que me encontré me encontré este nopal lleno de ricas y deliciosas tunas no más que el problema es que están bien espinosas y va a ser una bronca para poderlas arrancar acá por este lado hay más pero está muy escabroso el terreno y traigo y mis tenis están bien resbalosos miren como pueden ver aquí hay más un chorro de tunas entonces el problema es conseguir un cuchillo para poder para poder arrancarlas qué les parece vamos a ver qué hay por acá estas rocas mohosas entonces como les comentaba anteriormente lastimosamente bueno para beneficio del pueblo construyeron esta pila que se va a unir a las ya existentes para abastecer de agua al pueblo de nieves ahí está la pila acá va la tubería pero lamentablemente tuvieron que desgajar el cerro cerro de las cuevas y obviamente pues le arrancaron un pedazo así que ya quedó ya quedó mucho miren como pueden ver ahí ya quedó mucho este rollo vamos a bajar miren aquí vamos a las podemos apreciar más de cerca miren ahí anda un ahí anda un insecto volador entonces aquí pueden ver las cuevas vamos a subirnos más acá para poder apreciarlas más de cerca a ver si no nos sale una víbora por aquí miren aquí les tenemos más de cerca las cuevas más que cuevas parece como yo lo veo como que es erosión parte de la erosión de la de la piedra más que cuevas parece erosión tenemos una que parece una calavera aquí está la hermosa Cora acompañándonos en este en esta aventura Cora saluda a los suscriptores creo que es un poco vergonzosa no le gusta salir a cuadro voy a tratar de subir por aquí por esta ladera por esta ladera pero está muy resbaloso este business así que voy a tratar de no resbalarme miren como pueden ver ahí hay una cueva esta sí está chingonota miren ahí está bastante pega no me voy a tratar de mucho ajá saluda se asiste chingonota esa cueva vamos a acercarnos un poco más acercer hasta es cabrosa este rollo se me atora el cable del micrófono entre las espinas miren, ahí está la cueva está llena de moscos pero al parecer no hay nada miren, hemos llegado hasta acá, hasta arriba ahí solamente hay unas botellas hay muchos moscos se ve como que alguien viene a acampar aquí o algo así pero la verdad no lo sabemos miren, ahí está la cueva como que alguien viene a hacer fogatas aquí, miren, ahí se ve ahí quedan los restos de una fogata y aquí teniendo de fondo esta cueva llegamos al final de este video espero que les haya gustado gracias por acompañarme hasta el final nos vemos en el próximo video y recuerden pace en el cuore